¡Suscríbete al canal! Bueno, somos pocas personas, pero el link se los voy a estar dejando en la descripción para que ustedes vayan, me sigan y ahí estén viendo las fotitos, las comenten, obviamente, yo voy a estar encantado de leer todos sus comentarios. Les voy a pasar a mostrar, chequen nada más aquí. Ahí tenemos, bueno, aquí como podrán ver está la pantalla principal de mi móvil, si se logra apreciar bien. Entonces nos vamos a Instagram y es aquí a donde quiero invitarlos a que ustedes me sigan en este caso. Como ustedes pueden ver, como mencioné que lo acabo de crear, pues tengo actualmente 84 seguidores, pero pues ahí vamos, ¿no? Aquí ustedes van a poder ver las fotos que he subido, que no son muchas, obviamente, pero pues ahí tenemos ahí unas cuantas. Pues, por ejemplo, este, vean, un simple obsequio que me dieron, está muy hermoso. Por ejemplo, aquí estoy con una de mis amigas, muy hermosa y también hermosa la foto, obviamente. Algunas, bueno, cosas así random, ¿no? Por ejemplo, aquí con otra de, pues, otra de mis amigas. Recuerdan, a este le hice un video que es una USB de la mano de Iron Man que está genial, sinceramente. Y bueno, aquí algunas otras como esta fotito ahí que, bueno, ahí, nada más. Unas cuantas mías también. Ahí la tenemos. Así que, en verdad, síganme. Me van a encontrar, como aparece aquí en la parte de arriba, como Jared Flores con doble S. Ustedes simplemente lo ponen haciendo en el buscador y boom, boom. Ahí está, van a poder ser parte de Instagram. De mi Instagram. Ahora sí, vamos con lo más interesante. Hey, ¿qué tal chicas y chicos? El día de hoy les voy a mencionar algo que me parece, pues, bastante interesante por si alguien está interesado. Y es que, recientemente hemos adquirido un Huawei G Play Mini. En este caso, en color negro, que es justamente el que tengo por aquí. Claro que sí, como ustedes pueden apreciar, pues, ahorita estamos en un parque de diversiones pequeñito aquí donde hay varios niños. Por eso van a estar escuchando constantemente eso. Pero no importa. El agra... Perdón, el ambiente está muy agradable. Y eso es todo lo que necesitamos. Ok, entonces, el Huawei G Play Mini, que es el que tengo por aquí, lo hemos adquirido con la compañía Movistar. Y ustedes dirán, ¿y eso a mí qué? ¿No? Pero bueno, les va a hacer explicar. Lo interesante es que en la compra de este, que actualmente está demasiado económico. Si es que son de México, está alrededor de 2.500 pesos. Ok. Pues, regalan unas gafas de realidad virtual. Vean nada más. A ver, yo creo que ahí pueden ustedes apreciar muy bien la caja. Entonces, en la compra de ese móvil, les obsequian unas gafas de realidad virtual. Y esto sin ningún tipo de costo. Vean nada más aquí. Ahí está. Entonces, pues, vamos a pasar a abrirlas para que ustedes las vean. Yo ya las he probado y se ven realmente bien. Ok, son estas que tenemos por aquí. Muy, muy bien. Aquí están. Claro que sí. Ahorita también trae otra cosita. Yo les voy a pasar a explicar un poco más adelante qué es esto. Pero, primero, lo primero. Estas son las gafas. Tienen una buena construcción, sinceramente. En esta parte de aquí. Que es, bueno, la parte donde ustedes van a meter ahí los ojitos. Bueno, no se van a meter, van a colocárselo en el rostro. Y, bueno, aquí ustedes van a ver, viene acolchonado. Vean la textura. Y esto se siente, sinceramente, de buena calidad. No se siente para nada asqueroso ni nada de eso. En la parte superior de aquí. Tenemos, pues, estas cositas. Que es donde nosotros vamos a colocar bien, digamos, a nuestro... Bueno, nuestros ojos. Para que los visores internos, pues, ustedes puedan colocárselos a su gusto. Ahí está. Bueno, aquí también tiene esto. Que es para colocárselo en el cráneo. Se estira bastante. Y no se siente nada frágil. La verdad. Entonces, sí, nos vamos a esta parte. Nosotros vamos a poder abrir esto. O, igualmente, vamos a poder cerrarlo. Ahí está. Y aquí es justamente donde nosotros vamos a meter el móvil. Vean. Es donde lo vamos a meter. En esta parte de aquí. Que nosotros vamos a poder... Vean. Ahí puedes colocar el móvil. En este caso, pues, les menciono que el Huawei. Entonces, pasamos aquí a esto. Esto es algo muy genial. Esto no me lo esperaba, sinceramente. Vean. Es un control con el que ustedes van a poder jugar. Por ejemplo, hay algunas aplicaciones en... Bueno, que se tienen que utilizar las gafas de realidad virtual. Entonces, con este control ustedes van a poder jugar excelentemente. Ahí que se aprecien bien los botoncitos. Vean nada más. Entonces, tiene, pues, este que es para encender, para apagar. Y aquí, por ejemplo, B, A, D, C. Entonces, van a presionar. Esta es una palanquita. Está muy bien. Y, bueno, utiliza baterías que en este caso son triple A. Ya saben de esas baterías muy delgadas. Y está excelente. Cuando ustedes lo encienden, prende una lucecita. Azul. Aquí en esta parte también tiene otros botoncitos que ustedes van a poder oprimir. Eso dependiendo el juego o la aplicación de la que ustedes estén utilizando. Vean. Está muy bien. Y lo interesante también de esto es que, bueno, se puede utilizar para Android también como para iOS. Ustedes nada más lo colocan ahí, por ejemplo. Lo hacen para acá. Ahí está. iOS y Android. ¿Eh? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Entonces, simplemente quería mostrarles eso rápidamente. En la compra de algún equipo, en este caso, del Huawei GPlay Mini que se los mencioné. Van a poder, bueno, ustedes pidan sus gafas de realidad virtual. Vienen estos, ya saben, de la temporada navideña. Y todos se los obsequian. Voila. Hermoso. Genial. Claro que sí. Pásale. Perfecto. Entonces, pues, excelente equipo, excelentes gafas y todo. Espero que les haya agradado este video un poco random. Si es así, no se olviden de darle un hermoso like. Así como de suscribirse y también al Instagram. Claro que sí, es nuevo. Vengan al Instagram que también va a estar en la descripción. Lo estamos viendo bastante pronto y les mando un beso a todas las chicas. Un beso a todas las chicas y un gran abrazo a todos los chicos. Chaito. Yo aquí, mientras, con el Huawei GPlay Mini que está muy, muy bien. Y en este color negro que no había tenido oportunidad de probarlo. Está, la verdad, me agrada en este color. Se ve muy elegante, hermoso. Muy bien. Muy bien.